Hola muy buenas, yo soy Dani de El Mundo Digital Today, el compañero de Hackmon y como estaréis viendo en pantalla seguramente, aquí tenemos las barajas bueno, la baraja de TK del nuevo TCG de Digimon y además un sobre de cartas promocional que venía con la baraja y este sobre que viene de la baraja de Matt pero como esa baraja ya la tendréis en otro vídeo, pues no la vamos a enseñar si no que voy a aprovechar para abrir el sobre ahora como siempre recordaros que tendremos un análisis mucho más extendido y además de cómo se juega en la web del Mundo Digital Today que la tendréis en la descripción y además en este canal de Youtube hemos hecho unos mini tutoriales, son 5 vídeos cortitos miradlos si no sabéis jugar, están muy bien la verdad en el que pues eso, enseñamos un poco lo básico de jugar y luego un poco enseñar a usar cada uno de los 3 mazos entre ellos este de aquí que es el de TK vale, vamos a empezar abriendo este para que veáis como es un poco el packaging la verdad es que es enorme la caja, mirad en comparación con el sobre y vamos a ver un poco que tal vale, tiene unos plásticos por aquí que yo se los he quitado ya para ir ahorrando tiempo y la verdad es que la caja es preciosa además de ponerte tal, te incluye un booster pack es decir, un sobre de los de las cartas aquí te dice las cartas que tiene los 16 tipos aquí te enseña un poco muy muy a lo básico el cómo se juega los diferentes tipos de cartas y demás y aquí lo que te están diciéndote que si no sabes jugar a ver si enfoca ahora si no sabes jugar pues que vayas un poco a la web de Digimon del juego de cartas y le damos la cosa es eso en nuestra web lo tendréis en español y además muy pronto vamos a hacer un directo en el que estemos jugando y os enlazaremos allí a un manual que hay completamente en español que han hecho unos fans que ya os enseñaremos quién es aquí nada, vamos abriéndolo y como veis tenemos aquí el deck de cartas que la verdad es que me flipa desde el momento en el que los vi las quiero además está precintada no sé si se apreciará por la cámara pero bueno, tiene ahí un plástico y aquí el sobre que es lo que decía que tenemos del demás vamos a dejarlo por aquí por ahora el sobre lo sacamos fuera y vamos a ir abriendo primero por supuesto el mazo vale, tenemos aquí a ver si podemos vale, perfecto y vamos a ir viendo aquí primero tenemos un poco las reglas las instrucciones son dos cartas de instrucciones no tiene mucho más y aquí tenemos los abiertos de memoria ahora vamos a juntarlos ¿no? para el jugador 1 o jugador 2 entonces se monta así y luego se va moviendo la memoria la ficha así que bastante guay son temáticos de cada baraja los de TK son amarillos los demás son azules y los detalles son rojos vale, aquí tenemos el regreso de las cartas todos son iguales en azul salvo los Digitamas Digihuevos vaya que son blancos porque son especiales y bueno vamos a empezar precisamente con ellos aquí tenemos las cartas de Tokomon los cuatro Digitamas además viene Tokomon y Poyomon siempre viene el Baby 2 y el Baby 1 tenemos los primeros rookies Salamon que además viene con Nieromon Bakumon que la verdad es que la carta me flipa o sea, me encanta a nivel artístico este TCG o sea, con mucha diferencia de lo mejor que tenemos luego las cartas de Patamon que es un poco la principal de este deck por eso ya tiene efectos propios bueno, aquí tienes los puntos de poder el nivel que tiene y el coste de Yovolución si tú lo sacas directamente costa 3 si Yovolución es 0 y pues ya vamos con las evoluciones de nivel campeón tenemos cuatro Angemon no, dos Angemon perdón cuatro Gatomon que me encanta la posición en la que está pegando el golpe cuatro Unimon que son los blockers de este deck también son los más poderosos y ya empezamos con las Ways ya se ha hecho un poco spoiler ahí lo que hay vida pero bueno cuatro Magnangemon otras tantas Angemon que la verdad es que me gusta porque por una vez no está excesivamente sexual dos Magnadramon que ya tienen aquí el brillito dorado y ya la cereza la guinda del pastel que son estas dos cartas de cesación que son impresionantes de las tres decks creo que es la la carta especial esta con brillo que más me gusta porque es la que mejor queda y bueno luego tenemos las cartas de Tamer de TK que en este caso cuando lo sacas te da 2000 de DP a tus security cards y luego tenemos las cartas las option cards la gente que juegue a algún TCG o por ejemplo Yu-Gi-Oh son un poco las cartas mágicas cartas trampa es decir son las cartas que tú las sacas y tienen una acción no es un monstruo como tal tenemos Heaven's Gate o sea la puerta del estilo puerta dimensional no me acuerdo como se ha detrado con España de Magnangemon la flecha del destino Heaven's Charm de Angemon bueno si habéis notado un pequeño corte que se ha parado la grabación ahí tenemos la llama sagrada de Magnadramon y luego pues los siete cielos de Serafimol y bueno aquí terminamos con lo que es el la baraja ¿no? el booster pack o sea no perdón el starter deck y ahora vamos precisamente con los booster packs vamos a dejar las cartas promocionales para el final porque son las más un poco más guay y vale cada uno viene con los sobres estos son boosters los sobres se van a comprar bueno se pueden comprar ya en tiendas si no en enero ya saldrán oficialmente más a lo bestia y cuestan cuatro euros cada uno las barajas cuestan doce y vienen con doce cartas así que bueno vamos a vamos a coger las tijeras y los abrimos porque la verdad es que me gusta el packaging y no quiero que se rompa vale cogemos las tijeras que las tenemos por aquí y aprovechamos a ver si podemos cortar solo por lo plateado y así ni nos cargamos la carta ni nos cargamos el sobre a ver ahí vale bueno hemos perdido un parte pequeñita pero bueno no pasa nada y las sacamos a ver que salgan todas no hemos abierto del todo aquí vamos a hacer otro pequeño corte a ver creo que no nos va a quedar más remedio que cortar eso pero vamos a intentar que sea con el menor daño posible ahora en principio creo que sí que está abierto vale ahora sí y oh empezamos fuerte bueno empezamos fuerte con metalgrimón la verdad es que ese arte alternativo es precioso chumón oh esta es nueva o sea bueno nueva no es bastante reciente de anuncios recientes o sea quiere decir que van cogiendo hasta bastante luego tenemos el great tornado que es no me acuerdo como se llamaba en español no me acuerdo como lo tradujeron pero bueno es el ataque de las de las cuchillas de wargrimón de la triturimón metal tiranomón impresionante la carta la verdad los detalles piximon la espada de la verdad de slasagnomon un garerumón lila oh wow voltmon que es un flip de carta titamon la otra aquí tenemos a las dos evoluciones posibles de oremón luego tenemos la radiation blade que es de wargrimón metal seadramon esta pablo me va a tener envidia porque me haya caído y oh es una de las que yo quería esta me va a tener envidia adri la especial es la de gallant mon wow y luego tenemos aquí un poco la lista del booster y otra de esto de memoria wow la verdad es que son un flipe vamos a vamos a proceder un poco a abrir el siguiente booster que en este me va a tener un poco envidia álvaro porque sale diaboramón y diaboramón ya sabemos que él lleva queramón a ver si conseguimos no cortarlo demasiado ahí y se queda abierto perfecto como tenía que ser y a ver que nos sale en este sobre a ver a ver a ver que nos sale la carta por allí ahora mira otro chubón este ya lo tenemos repe el ataque de los corazones de de monzaemon un flare lizamón musromón que además está muy on fire en nuestras noticias últimamente otra carta de option de slash angemon en este caso el golden reaper okuamón que si nos fijamos la carta es una referencia a adventure 2020 su pelea contra mega kabuterimón repamón que de hecho es uno de mis tijimon favoritos y es una referencia a data squad o savers de mi debimón que la carta la verdad es que la posee la carta es preciosa creo que no está enfocando bien en la cámara pero es una brutalidad break dramón ojo esta no me la esperaba y bueno ya después de tanta opción pues ya tenemos a slash angemon que posiblemente lo meta en la baraja de de teca o sea tengo sus options tengo sus tal está bien y kakumón otra un poco distinta la que hay en en la baraja de mat y la tamer kari que si pierdes o sea si tienes tres o menos security guards ganas nueve memoria no está nada mal para ciertos momentos de la altura y bueno de la altura de la partida y la lista con otro del security y ahora con este aquí vamos a intentar hacerlo lo mejor posible porque este sí que me lo quiero quedar porque es el de las cartas promocionales así que a ver si podemos vale ahí todavía no está abierto a ver ahí vale pues ahí ha hecho un poco un extraño ahora sí vale ahora sí que está abierto y a ver que nos sale de cartas promocionales vamos a abrirlas poco abajo y las vamos viendo así poco a poco vamos a vaciar un poco esto ahora y a ver que nos va saliendo a ver oh un gatomón que además viene con salamón esta se ha enseñado hace poco y si os fijáis el reborde entero es plateado la verdad es que es preciosa creo que voy a meter a este gatomón en la baraja de teca en vez de a otro un patamón más de lo mismo wow son preciosas las cartas promocionales o sea no las había visto todavía en ningún lado y me flipan lo bonitas que son otro gomamón que estaba derecho a la de Matt madre mía que bonitas son además son como más robustas se les nota un gabomón lo mismo para la de Matt que madre mía la preciosidad y un pillomón que estaba para la de Matt y creo que serán dos por mazo parece ser y además parece ser que son las de los mazos porque son los starters de cada uno y por último este supongo que será agumón y efectivamente que este es el agumón promocional de las cartas si os fijáis tiene el arte es el que teníamos nosotros en el layout así que todo precioso y nada vamos a juntarlas todas un poquito por aquí todos los montones aquí tenemos las promocionales se habrá movido un poco la cámara aquí tenemos las de los boosters y aquí tenemos la baraja vale están hechas en montones luego las pondré bien evidentemente y nada espero que os haya gustado que lo veáis un poco lo que es este booster y que os animéis a comprar las barajas que es lo que está a la venta ahora hay varias tiendas nosotros las hemos comprado en Homeland en Elche Alicante y nada que os paséis por el resto de los vídeos y os esperamos este fin de semana o el lunes ya veremos un poco como en nuestro directo en canal de Twitch jugando precisamente esto así que nada un saludo hasta luego y y y y